Entonces, para ocupar tela de cebolla, como vimos delante, pueden ocupar la opción que se llama Open Ghosting Editor. Recuerden que eso lo pueden encontrar bajo el tab de Animation, Visualize, Open Ghost Editor. Esto les va a funcionar, vuelvo a repetir, esto les va a funcionar muy bien para objetos más chiquititos, objetos más simples. Pero en un personaje tiene muchos detalles, entonces puede ser un poco confuso. Entonces, para eso, yo les mostré un plugin que se llama VH Ghost. VH Ghost es un script que es muy fácil de instalar. ¿Cómo se instalaba? Usted abren el Script Editor, vamos a limpiarlo. Y lo primero que tenemos que asegurarnos es que esté activada la ventana MEL. ¿Por qué? Porque el código de VH Ghost está hecho en MEL, solo por eso. Entonces, tú tomas el código y lo arrastras al Script Editor, en la zona de MEL. Ahí está todo. Después de eso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Puedes seleccionar todo. Ahora, hay gente que no selecciona. Vuelvo a repetir, pero yo tengo la costumbre de ejecutar solamente lo que tengo seleccionado. Por eso lo estoy haciendo. Y para tirar los nuevos Chefs, pueden decirle clic del medio de su mouse y lo arrastran acá adentro y lo guardan. Se guarda automáticamente. Pero también pueden seleccionarlo, ir a File y decirle Save Script to Chef. Pusieron exactamente igual. La diferencia es que aquí, cuando yo le digo Save Script to Chef, me da la opción directamente de ponerle un Icon Name. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo poner VH o de VH Ghost. Y ustedes le colocan OK. ¿Ven que automáticamente queda el ícono y queda con el nombre? Hay gente que le gusta. También pueden cambiarle el ícono a la M, diciéndole aquí el derecho, Edit, y acá en Shelf, donde dice Icon Name, cargan un PNG. De hecho, VH Ghost, si ustedes lo descargan de la página, va a venir con un fantasmita. Usted le puede poner una manzana si quiere. Mientras sea PNG, todo bien. Entonces, ¿cómo funciona? Si ustedes pinchan el ícono, se abre esta ventana. Que finalmente esto es VH Ghost. Entonces, para que funcione VH Ghost, lo que tenemos que hacer es cargar la geometría que nosotros queremos ver en Tela Cebolla a VH Ghost. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la geometría. Entonces, vamos a Windows, Outliner. Y acá, como todos los RIGs, está la geometría. Porque están los controladores, la geometría, los huesos, los Constraint, los ICA, está todo ahí. Entonces, tenemos que seleccionar la geometría que queremos visualizar. Acá dice Geo. ¿Ven? Que hay dos grupos. Un grupo que se llama RIG y un grupo que se llama Geo. De Geometry. ¿Vale? Entonces, acá adentro está toda la geometría. Ahora, si tú seleccionas el grupo y le pones Add Select Match, no te va a funcionar. Porque como puedes ver acá, dice Add Select Match. O sea, la geometría que tengas seleccionado. Tiene que ser Geometría. ¿Vale? Entonces, acá estoy viendo que en este grupo está gran parte del cuerpo. Entonces, si lo abrimos y aquí... No sé si sabían, pero ese cuadradito con cuadraditos es el icono de Geometría. ¿Vale? Si ustedes lo pinchan. Clic. Ahí me marca la geometría. Por ejemplo, ahí tengo la geometría de la cara y de los brazos. Entonces, con esa geometría seleccionada, pinchan Add Select Match. Y aquí a guardar. Después vamos a buscar la de las otras partes del cuerpo. Aquí hay una pierna. Aquí está la otra pierna. Mira, ahí está la cabeza. Entonces, vamos a partir con eso. Vamos para allá. Abrimos el grupo. Y ahí, como pueden ver, está toda la parte del pelo. Entonces, seleccionamos la geometría. Y le pones Add Select Match. Cierras el grupo. Vamos al siguiente grupo. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí ¿qué hay? Nada. Nada. Ahí hay una pierna. ¿Ven? Ahí está la pierna de abajo. Entonces, abrimos el grupo. Y seleccionamos esa geometría. Y le ponemos Add Select Match. Cerramos el grupo. Vamos al otro grupo. Ahí está la otra pierna. Abrimos. Seleccionas la geometría. Y le pones Add Select Match. Después, ¿qué hay acá? Ahí están las piernas. Abrimos. Y ahí está la pierna. Y le pones Add Select Match. Cierras el grupo. Abres el otro. Y aquí no hay nada. Ahí está el torso. Y aquí estoy viendo que... Pero se entiende la idea, ¿no? Van seleccionando la geometría. Y esa geometría la van guardando acá. ¿Se entendió? Sí. Ya. Cerramos. Y estamos listos. Entonces, ahora, ¿cómo funciona VH Ghost? Colocas la pose que tú quieres. La pose que tú quieres. Y pinchas Ghost. Clic. Y vas a ver que alrededor aparece una línea muy chiquitita. Si esa línea no se alcanza a ver, usted mueve el slider. Ahí se ve claramente. Entonces, ahí tú estás marcando la primera pose. Tú avanzas en la línea de tiempo. Colocamos a nuestro personaje como queramos. Y ahí queda automáticamente guardada la información de la pose anterior. Entonces, eso nos sirve para ir marcando la siguiente pose. Si quieres comparar las dos poses, aprietas Ghost. Y te marca la segunda pose. Entonces, si yo quisiera hacer un breakdown, por ejemplo, entre las dos poses, yo puedo posicionar fácilmente donde quiero que esté el breakdown. Y marco el otro. Y quiero donde quiero que esté el breakdown. Y le das Ghost. ¿Ves? Si yo quiero empezar a acelerar, podemos poner la mano muy pegadita a la otra. Y yo ya sé que ahí empezaría una aceleración, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, va a llegar un minuto que igual vaya a tener muchas líneas. Ahora, tú también puedes ir ajustando. Si querés que sean más delgadas o querés que sean más gruesas. Para eso es el slider, básicamente. ¿No es cierto? Para eso aquí. Si tú quieres borrar solo una, aprietas Ghost One. Y se borra solamente una. Si quieres solamente activar y desactivar, Vis. ¿Vale? Ahí como que las ves y no las ves. Y si quieres borrarlas todas, pones Ghost One. ¡Pup! Y se borra. ¿Sí? Así funciona VHCodes.